Hola chicos como están y bienvenidos a otro análisis de un nuevo Patreon guachín de mi querido amigo Peladaster que está jugando con Ryze a pesar de que yo dije que Ryze es una poronga, obviamente en el mid late game si sirve, pega muchísimo ya desde el vamos se queda de pecar los primeros 30 segundos de la partida, por el amor de dios no hagas esa pelotudez ya deberías estar acá cubriendo esta entrada de la jungla, parece que vamos a tener un invade de los chicos del equipo rojo y sobre todo nos vamos a concentrar en el enfrentamiento contra la Fiora que yo creo que te va a cagar a trompada si no sabes mantener distancia y sobre todo si no te escapas cuando te tiro la R ay papá, se te viene la noche en el top, y parece que les va a recabar encima con el invade que se van a comer ahora los chicos del equipo azul, si señor, cae todo el mundo, el Draven en el Whatsapp, el ya con el Instagram primera sangre y a tu casa pero se viene la contra ofensiva de parte de los chicos del equipo azul papá, mirá ese quilombo, y vos mientras tanto pegando la rotación para llegar, a ver si podés levantar una kill buen map awareness, la Fiora también desconectó y están en Snapchat mandándose fotos con la hermana tipo Game of Thrones, Flash nomás ¿qué tiraste ahí? W y básico, recordá que la W ralentiza ahora, no inmovilizar y te llevaste una kill, ¿no? no coman, no coman pudiste haberse ido con los pelotudos estos, lamentablemente te fuiste, baqueaste y tepeaste, pudiste haberse ido un poquito más te digo, eh te pudiste haber quedado un poquitito más, capaz que te llevabas una kill más o una asistencia más uh, chabón, la clan fiesta, por Dios elo platino 2, by the way, si tienen ganas de saber, el elo oh my legs oh my god el buen quilombo, boludo, ya desde el vamos ya se está repartiendo poronga no, ni acabo de empezar la partida, ya se empezaron a repartar poronga ah, diamante, ah, que bajaste de diamante a platino, esto era diamante 4,50 puntos perdóname, brother, no sabía ¿me perdonás? desde el vamos, en el early, si mantenés la ventaja y la distancia, la cagás a palos a la, ¿cómo se llama la boludita esta? a la fiora pero bueno, más siendo Q obviamente tendrías que haber empezado con la E no con la W, es lógico por el tema del invade recordemos que la W sola no hace efecto pero si lo rutea cuando lo tenés puesto con con el flujo cósmico, hechizo de flujo cósmico de la E y activada la pasiva, ahí si lo rutea no, normalmente se parte con la E en general bueno, por lo menos por lo que yo he estudiado y he visto de Raisin es lo que yo tengo entendido de todas formas, al principio no esperes ser esa máquina asquerosa hoy por Dios no puede haber perdido ese canon esa máquina asquerosa de repartir happy realmente no lo vas a lograr no lo vas a hacer en lo personal, yo te súper recomiendo de que juegues tranqui, juegues a escalar juegues a no morir fundamentalmente si, igual acá está saliendo con pase veloz, no está con cometa juegues a no morir bueno, sobre todo en este matchup tenés que mantener la distancia sobre todo también medir bien cuando te pueden llegar a gankear el Mordekaiser cuando te vengas con la fiora la vas a pasar muy mal en un 1v2 inclusive hasta que tengas nivel 6 la podés llegar a pasar mal si no sabés bien 6-tepiar adentro de la ulti que no te ccene adentro de la misma pero sabés mantener bien la distancia adentro de todo bárbaro más allá del micromanagement de la wave me quiero concentrar en el macro porque obviamente tuviste que gastar TP al principio de la partida y bueno, la fiora obviamente también le recabió en el early ese gang del shackle la dejó totalmente descolocada flash TP todo Buck y Tier está perfectamente bárbaro eso obviamente hay que tratar de destaquearla lo más ante posible está bárbaro espectacular se nota que al guachín le gusta jugar a Rise yo no me acuerdo que Peladaster había entrado en el stream y me decía quiero jugar con Rise quiero jugar con Rise y dale, boludo, dale si te cabe esta onda si te gusta jugar a este personaje me parece bárbaro a mi en lo personal no me gusta siendo que en el early mi viejo Rise ya no es lo que era y estoy harto de que lo cambien 24-7 boludo es imbalanciable este campeón es el karma de Riot literalmente no saben que hacer con este champ no saben si sacarlo dejarlo cambiarlo tocarlo ya no saben ni que hacer y de hecho creo que el plan de ellos a pesar de haberle sacado la escuda en la Q para que no se vean como un P les puede llegar a salir de tiro por la culata porque el hecho de que ahora escala más late game si bien lo perjudica en este meta a Rise porque en este meta la partida se define en 25 minutos no en 35 no en 45 en solo Q las partidas se pueden alargar mucho, mucho más de lo planeado y de lo pensado ay, ay, ay esto de lo que yo estaba hablando imposible gancito uy, papá viene ahí estaba en el baile y bailaste exactamente eso es lo que tiene que hacer todo te está comiendo el gank y le partí la cabeza al pelotudo que te quiere matar bárbaro eso es lo que yo estaba hablando del tema de del gancito early si te llega a caber sobre todo estabas algo un error de posicionamiento clásico estás muy parado cerca del río donde no tenés visión y no sabes si puede venir Mordekaiser mantener la distancia de este lado cosa que se le sea más difícil a Mordekaiser gankearte y matarte rugeas botita nomás de penetración mágica lo lindo del pick de rise es que tiene una versatilidad a la hora de jugarse ya sea en top en mid también como es bueno como es malo es un arma de doble filo por el hecho de que o te pueden estompear la línea o podés sobrevivir o podés tirar una buena R y perder la partida o podés tirar una buena R y ganar la partida esto es lo que yo te hablaba y decía que tenías que mantener la distancia con respecto a la Fior y por eso es un matchup muy complicado para vos si de última querés pegar un guarcito rojo y no te querés comer el trade hermoso que te acabas de comer y que te partió la cabeza de acá a la vuelta y mantener la distancia y poner guardias ahí y listo y a los cotes boludo contra Fior lamentablemente es así más jugando con con aliento del agón y con la cajetuda es insoportable es básicamente pega, pega andate pega, pega andate pero no te podés comer esos trades sobre todo si hubieses tenido nivel 6 ella te reventaba la cabeza el guard desde la pared también es posible pero es más complicado hay veces que te puede quedar fuera del bush o un puixela fuera del bush o sea es más fácil pegar la vuelta y ponerlo ahí a los cotes el guard a través de la pared yo no lo recomiendo te llega a salir mal y ay papá quedás como un peloto que te puedo decir ay dios mio te quiero mucho pelada el siguiente item normalmente se empezó a rugir a cera el roa también ahora es viable sobre todo en este enfrentamiento en el que te estás cruzando los humos puedes llegar a ser si querés bizarreal a un sonjas para aguantar pero el morde no es AD no es muy costo eficiente digamos el seraf el roa puede ser un haunting guys puede ser también un rilas que item más puede ser dejame pensar pensando que item más morelo puede ser muy interesante sobre todo el chiste de rice es sobrevivir básicamente o sea él se beneficia de meter daño a la larga si bien en trades cortos puede poner DPS ahí lo matás lamentablemente no tenés bien puestos los skillshots pero ahí lo matabas con una rica Q y un básico más flash y básico más pero bueno flash por flash ahora te quedás sin mana el chiste de rice es sobrevivir a la larga o sea no es solamente burstearte un solo saque sino en la TF meter todos los combos posibles habidos y por haber por eso se le buildea tanta mana tanta vida tanto off tank entre comillas con el Cedat para tener el escudito el roa para tener más pasivo de vida de maná para tener más aguante o sea realmente es muy importante también Pela yo sé que lo estás viendo acá en vivo conmigo y para los que dicen que no haga análisis en vivo es posta él está acá en el chat de Twitch conmigo y me puede preguntar lo que quiera pero de paso recomiendo que si quieren tener su propio análisis y Patreon abajo en la descripción del video tienen ganas ahí infórmense es una boludez pero de todas formas el chiste es aguantar es cargarse trompadas 24-7 mantener la distancia y meter 25.000 combos todo el puto día acá atento pausa 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 no estás obligado a puxar esto yo sé que es muy tentador descargar la E meter una buena Q hacer pa 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 y reventar todos estos minions pero no estás obligado a farmear esto ¿por qué te digo esto? podrías bailar el agro de estos minions entre el bush y no que no lleguen nunca a la torre y no pierdas tanta vida para que tu línea o mejor tu oleada de minions colapse acá y se frisee se congele de este lado del mapa cosa de que puedas estar por más que vayas a perder ese guard seguro de que no te pueden gankear y este pelotudo cada vez que se acerque a intentar farmear porque vos también tenés TP para contestar el TP de él que eso lo deberías saber obviamente digamos timeándolo si vos sabés que tienes 6 minutos de CD y vos tenés el mismo TP de él bla 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 vos tenés TP le podés contestar una jugada de TP a vos también mirando la línea de bot que es la línea que más siempre a la que se lleva TP en midlane casi nunca se tira normalmente teniendo todo ese tipo de cosas en cuenta vos le podés hacer la vida imposible a la fiora pero al haber hecho esto le haces la vida mucho más fácil a ella porque ahora ella directamente puede esperar la oleada que viene y dejar que vos sigas pushando a lo estúpido y no soñarla y no sacarle más experiencia de lo que tenés y no sacarle más bordo de lo que tenés sobre todo el tema de la experiencia es lo más fundamental porque el hecho de sacarle un level significa tener más resistencia mágica más armadura más vida más poronga todo y todo eso por una simple oleada de niños o sea realmente entiendo está bien igual eso lo hice para tenerla bajo torre y poder reiviarla de lo que decís está perfecto pero en esa situación lo ideal aparte de reiviar una fiora no es una bolude y no sabés dónde está el jungla rival y atraés atención del jungla rival y mirá dónde está el yaco si querés divear con éxito y no renegar y sacar torre y a los humos rotar heraldo lo que sea el objetivo consecuente tenés que ver dónde está tu jungla si te puede dar cover para hacer el dive porque es arriesgadísimo podés llegar a entregar a ver si tenés un shutdown no todavía no tenés un shutdown se le la divea seguramente un shutdown al pelotudo este que se cae se cae filiando tenés que tener cuidado con ese tipo de cosas ahora si la ves que a ella qué quiero decir con esto o sea hay que saber apretar el acelerador y hay que saber apretar el freno también ese es el chiste o sea hay que saber meter el cuchillo y hay que saber sacar el cuchillo no hay que todo el tiempo ta 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 porque si no te haces predecible y es muy fácil conterearte tu estilo de juego si no te adaptas a las situaciones si no haces cosas diferentes te pidió mano a mano el Mordekaiser pero le decís que no no quiero yo creo que le ganabas realmente ah no podías tirar la R porque estabas dentro de la R de Mordekaiser no sé para qué le gastas la R no sé si te peaste la W de Fiora ahora te recabe un poquito más de movimiento brother movimiento sexy y bueno se fue todo el carajo por qué por qué porque no dejaste la hueva acá todo tiene que ver con todo o sea todo es consecuente si vos haces una cosa eso tiene otra consecuencia si vos haces tal cosa eso tiene otra consecuencia y así y siempre así bien bien ahí se te pierde la W te subí el ping a 300 y estaba tilt pero igual no se nota si igual pela no me tenés que dar excusas brother acá el chiste bueno aquí la idea acá el chiste es no tires maestría por favor acá el chiste es ayudarte a mejorar no quiero que me tires excusas y que me aclares y que bueno que tenía lag no 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 me interesa no me interesa no me interesa lo que quiero es que mejores como jugador y como top laner ¿me entendés brother? no te justifiques acá no estamos para hacerte bullying ni nada de eso salvo por la maestría pero es para ayudarte a que seas mejor top laner y que tengas mejor noción de línea y del enfrentamiento evidentemente al mano con la Irelia con la Irelia con la Fiora es un tiro al aire no sabés como va a salir salvo que vos hagas bien las cosas que esquives todas las vidas de ella que mantenga la distancia que se cumplan todos viste que se alineen los astros le robaste nomás el heraldo bien ahí a ver si lo podés usar piola de todas formas lo vas a invocar ya decime que no lo vas a invocar ya ah bien gracias a Dios que culiador este pelado que gracias ven ahí manteniendo la distancia respetando el laner no tenés R ni TP como para tratar de acercarte a la midlane vas a baquear a ver que vas a comprar tenés 1300 de oro terminás el seraph no te alcanzan por un huarcito si te alcanza dos huarcitos dos huarcitos tres huarcitos cuantos huarcitos tenés papá el daño mágico tenía color violeta antes no entiendo por qué le pusieron azul o celeste malísimo bueno esto es típico de solo que hubo el desorden boludeces agarrando a gente mal parada el trauma de FK pasa acá la tenés que castigar a la Fiora por su falta de respeto hacia vos así como vos la respetas a ella ella evidentemente no te respeta a vos la tenés que cagar atrumpada ay casi 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 en esas situaciones a veces también te conviene pegar un basiquito más de más entre porque no te noto que lo hagas solamente dependés de tus habilidades también trata de pegar uno que otro básico puede hacer la diferencia entre matarlo o no créeme oh my god qué carajo está pasando acá yo le hubiera tirado el heraldo tranquilamente pero decidís no hacerlo ¿por qué te digo? porque tenés el turret plating y tenés la ventaja de sacar first tower y lo hubieras sacado si hubiera tirado el heraldo ya oro de first tower más los turret plating pero bueno qué sé yo y de hecho con la cantidad de minions que tenés acumulada acá podría llegar a haber forzado matarla a la Fiora o mínimo sacar la mitad de esta torre ¿cuánto te queda del heraldo? la mitad bueno tenés first tower por lo menos run bitch bien ahí excelente corriendo boludeándola mantén mantén distancia no te agrandés no te agrandés no te hagas el canchero pelotudo bien 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 casi te proque ¡ay! te proqueaba la R ahí que no lo pudo hacer y fuiste y el heraldo lo pudiste haber tirado un cachito más adelante no estabas obligado a tirarlo con Andrés a ver si me da un ataque bolude no va a tirar esta torre pero mínimo la mitad cae digo porque lo veo a Monokaiser rotar ahí apenas ves a alguien te deberías ir listo bien bien andate va a venir Shaco pero no sé si pueden forzar contra tres ay 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 el mano el mano mano el mano mano el mero mero el flash el caiteo la locura el overextend y recompensado pero asesinado te mato el mid laner y la karma no está en un cumpleaños ahí tomando el té con la tía Marta de todos modos salió Ward kill por kill shutdown se lo llevó a la Lux así que no importa no al Mordekaiser dejá de tirar maestría y casi cae esta torre así que está nice nice ahora lo que deberías buscar es seguir estampiendo fibra para tratar de tirar esta torre o por lo menos abrir botlane sería lo ideal llevar toda tu ventaja y tu daño y tu verga gorda hacia este lugar que se ve que la están pasando mal a ver si haces eso o te dedicas en tu mundo mágico de top lane ay 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 me pongo nervioso me pongo nervioso me pongo nervioso me pongo nervioso ay que pelotudo que lindo shutdown para la fiebre gracias Yako gracias te quiero mucho Yako yo sabés como lo estoy puteando Yako la puta madre seguí presionando top pero eventualmente vas a tener que bajar si no con un TP caminando a la línea o con una buena R pero tenés que bajar tenés que aprovechar tu ventaja y explotar las otras líneas ya explotaste tu línea ya tiraste el heraldo ya le tiraste la goma a la fiora ya tirate todo no sos un Trindamer torre 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 no bien buen guarsito buen guarsito ahí torre torre y basta de ir top torre y basta de ir top ahí 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 uy le tiró mal a W tiró mal su mejor recurso listo le tenés que dar huasca 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 bien ahí baiteando con la cola R excelente baiteando la cola R te faltó un cachitito más de daño faltó un cachitito más de daño muy bueno el baiteo eso de la R que no sabés para qué lado vas a ir si lo hubieras tirado un poquito más para este lado lo hubieras baiteado y se hubiera caminado para acá que pena brother pero igual tiraste la T2 solito joya y ahora tenés que ir bot y mi sí o sí empecé a derivar la presión y cada vez que Fiora se desubique y empieza a caminar por acá le partís el mate a ver si le enganchás a la luz a ver bueno ya le agarró el yaco sos pollo le dijo de nuevo si no aprovechás tu ventaja y explotás otras líneas las partidas las perdás simple como eso porque si todo el tiempo vas top toda la presión que haces de un lado del mapa se compensa por la presión que mete el equipo rival en el otro entonces se balancea la partida pero si vos tenés una buena jugada en la que estompeaste bot también ya está papi ya fue se puchean se puchean las dos side lanes y ya está tenés que mejorar el target de la Q por el amor de Dios mano a mano nomás se lo cagás a trompadas al amor de cáncer la maestría no oh my god que onda con las desconexiones what the fuck esto es dragon free dragon free dragon y ese dragon te viene muy bien a vos para rotar entre línea y línea cosa que el dragón de las nubes siempre lo dejan de último y realmente es muy buen dragon te permite rotar a los objetivos muy fácil a ver tenés con 2k voy a decir si 2k tenés ya tan rico en la cabeza ya tenés rugeado el roga estás como querés zarpadamente feed explotaste tu lane vas a rugear como se llama morelo te falta un poco de oro para el morelo que seguramente por eso estás esperando para comprarlo no el morelo sino la vara explosiva y ya con eso estás como querés ya tenés vara explosiva ese oro se te debería haber otorgado y estás esperando para un war no hay problema de esperar unos 10-15 segundos realmente para tener el litium que necesitabas para un war porque si no vas a tener que volver a vaquear después totalmente vale la pena ahora lo ideal sería que esto pausa para todos los top laners que sean amateurs y que tengan ganas de mejorar opción número 1 ¿qué hacemos? seguimos spliteando top opción número 2 seguimos spliteando pero por bot ya que tenemos tp y acá hay una torre que tirar y acá no hay torre que tirar opción número 3 nos vamos a comprar facturitas podés reunirte en varón con el tp no hace falta que vaya stop para eso está el teleport un nashor early si no tenés control de visión sobre el nashor con un pink acá no sirve de nada es peligroso y arriesgadísimo te lo llegan a robar se te va la partida locote lo pueden hacer entre vos y Draven pero si no te ayuda nadie evidentemente no lo van a poder hacer y aparte como que tu equipo sobre todo si es lo vuelo te manda muy al frente si estás yendo a nashor y ahí te lo acaban de guardar al nashor por eso te digo que tenés que ir bot que tu equipo asegura la visión sobre el nashor y después cuando haga falta tirás tp para el nashor y al otro porque no hay torre que tirar acá hay que jugar siempre alrededor de los objetivos que necesites tirar o hacer acá estás cómodo acá tenés una free tower podrías haber tirado tp pero no la veo la necesidad realmente están estampeando todo yo valorizo mucho más una free tower salvo que se vayan a morir todos si yo no estoy ya tiene ventaja tu equipo ya tranquilamente pueden optar por tratar de pushar para un inni a ver estás tirando R para colapsar sobre ahí y trajiste los minions pero se te volvieron los minions para el otro lado fue bueno el intento pero pero no te salió fue bueno fue bueno fue válido el intento igual fue válido el intento pero no te salió estuvo bueno estuvo bueno acá la estás haciendo over andate andate por favor andate esto es over todos se tienen que ir esto es reset están haciendo over están haciendo over balance 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 si si se puede hacer eso se pueden traer todos los minions de un lugar al otro para pushar más rápido totalmente que culiado que gracias ya tenés para morelos y guarcitos rojos yaco acaba de morir eso es información importante ojo con el nashor si si los hubiera tirado los minions un poco más acá probablemente hubiera sido posible tirar esta torre pero de todas formas que caiga esta torre no está mal y de todas formas tenés que seguir bot y tenés que tener la posibilidad de tirar oh fuck el cigarrillo tenés que tener la posibilidad de tirar TP en una TF copada no necesitas ir top por más que tu draven sea un retrasadito y le vaya melee a la fiora que no se ve que vio la propaganda de Awaken boludo y le va melee a pelearle al otro pero bueno y tira maestría encima por dios se puede ser tan pelota a ver si con la fiera muerta pueden sacar el nashor a ver eh si el tipo se le pone melee y le tira maestría eh eh atómico como dice mis amigos Homero Simpson atómico tienen guard tienen visión para esto por lo menos no compraste no compraste visión y tenías el oro para comprarlo por qué mal ahí eh te llegan a robar este nashor dejo de ver la replay porque no compraste visión no compraste visión no compraste visión no compraste pará, pará quiero ver lo que pasó si hubieses comprado por 75 de oro que te ahorraste, perdiste un Nashor por 75 de oro que te ahorraste, te perdiste un Nashor que es para cerrar la partida, 75 de oro chau, robado por la Lux muere Yaco voy a empezar a administrar poronga hola que tal, me llamo Ryze me nerfearon, capita flash nomás, esquivando todo esquivando balas con tu bicicleta tirando maestría mientras juega y el chabón aprieta todos los botones y termina matando a todo el mundo nice mientras tanto no vas a defender el push de la Fiora, sino que directamente vas a la contra ofensiva, te llevaste un cuadro y le vas a querer tirar a un inhibidor oh my less Fiora tiene Nashor yo creo que va a ser ini por ini va no, Yaco ya revive no, no fue mal acá igual podría, si le Fiora fue un poquito más vida podría haber vaciado tenía Nashor, ¿no? si te llega a matar acá ay, ay, debes tener una recompensa casi de un K run, bitch corre, por Dios y Angora de último ítem un Sonjas un Rabadon si lo querés desarrollar una Boystuff no se están armando mucho MR que digamos por eso te pudiste llevar un cuadra kill como si nada apretando todos los botones que cool era este chico ese, ese es mi viewer ese es mi pollo, carajo la próxima compravisión por el amor de Dios y Angora ¿quién la frena a la Fiora? ¿vos la podés frenar? ¿la va a tratar de frenar? ¿o deja que tire todas las torres que quiera? porque es la única que tiene Nashor en el equipo rival, ¿eh? ay, ay, ay totalmente faltando el respeto a mí me chupa todo un huevo me llamo Rice ¿qué tal? apellido Rodríguez sí, sí vení para acá papita no puedes zafar así y a tu casa rabado no más de último ítem de quinto ítem digo ¿y ahora qué hacen? lo ideal sería pushar bot pueden pushar mid también ya perdieron la R tuya para generar una jugada sobre la backline de la boluda de la Lux ah, y la karma es atómica pero bueno vos castigás por lo menos a pesar de que se esté muriendo el mid laner pueden seguir el push, ¿eh? pueden seguir el push pueden seguir el push vuelo acá si estás para rabado deciden hacer reset split, no está mal total Fiora tiene que ir y desplitear despuchear todo top lane Jaco muere bueno, este equipo evidentemente no son los tipos más iluminados del mundo lamentablemente vos sos el único que pega en el team evidentemente ¿tenés para rabo? no, todavía te falta 20 de oro para el rabo acá es back y rabo nomás y el ocote y empezá a administrar dolor vaginal y anal fuerte yo sé que el problema del solo es que todo el tiempo la gente está muy muy en otro o sea, cada uno tiene un plan diferente y si vos no intentás coordinar a los pibes o no tratás de hacer las jugadas correspondientes para poder hacer la diferencia es muy difícil muy difícil también las caderitas cero side step y a pesar de eso si te ponen en rango de tus habilidades son unos atómicos pelotudazos los rivales también te cesean y te pegan a casi melee boludo como para que vos los caigas a bife tenés que mejorar muchísimas cosas el término de wave management o sea, acá no te castigaron un carajo realmente de posicionamiento en la línea este video lo deberías volver a ver de nuevo como para que entiendas todas las cosas que te dije y lo veas en detalle pero y también para compensar sobre los errores de tus compañeros que lamentablemente tenés que hacerte cargo o sea, hay veces que los pelotudos hacen boludeces y vos te tenés que hacer cargo poniendo la papota sobre la mesa y diciendo mirá papi yo si sirvo yo no soy como me dijo Neil Gaum mi nombre es Ralf Rodríguez Gutiérrez de la Serna y si puedo cargarlo pero tengo que aprender a sidestepear tengo que aprender a tirar un poquito menos de maestría un poco más en español sidestepe significa pasos al costado management significa management R pujear significa empujar son términos comunes en el LOL o sea, realmente por eso no los digo en español porque hay veces que me dan cáncer como destello o teletransportación bueno te cecieron hasta el carajo te llevaron un shutdown de un K no respetaste una mierda te pusiste casi a melee a tirar habilidades y por eso te moriste a melee significa a a cuerpo a cuerpo management gestión gracias gracias acá lo ideal sería tratar de meter un push para romper esto sin la necesidad de hacer Nashor o tirar esto ya listo wards no se dice se dice sentinelas no, no es ignite es prender es que es un cáncer decirlo en español boludo flash el flash ignite el ignite ya está boludo es más fácil el sentinel amarillo que colocó le pudo le pudo mejorar el avance dividido que estaba proponiendo nuestro pro player con rice la esencia de flujo cósmico le recabió estaba tan fit no pensó en hacerse un sonjas ni un QSS para salir mejor dicho un fajir mercurial para salir de las garras del morde cáncer y así se fue a expidios tirando TP lo explotaron la partida se alarga y ahora teletransportación y el reloj de arena exactamente fajir mercurial si te limpias la ulti de morde cáncer a todo gas con onda vital ves que es una verga el español para castear leos legends es malísimo no sirve ahora para ganar tiempo porque evidentemente o para hacer que pierda en el nash por lo menos porque no respetas un carajo el daño del morde cáncer y encima no te vas a hacer de ultimo item sonjas que te vas a sacar una white star de ultimo item que eso es un bloody mi hermano no tenes ningún item defensivo más allá del del seraph no necesitas más daño ya pegás necesitas sobrevivir un sonjas un hunting guys vendría muy bien en contra del morde cáncer bueno le agarraron a la fiora gracias a dios la reventaron el problema ahora es el morde cáncer y la lux que pega gratis de atrás y encima el baron ya tiene gas a ver si esta tf que podés hacer la diferencia bien nice nice la lux se salva siempre la cajetuda pero nice la ganan la ganan la ganan dejen de pensar en lux dejen de perseguir a lux la ganan la ganan la ganan no 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 elini no boludo elini no elini no elini no elini no eso joda la torre la puntita la torre la torre ay 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 bueno no quisiste ganar está bien lo respeto la puta por eso se pierden partidas por eso se pierden partidas chabón la luz y te quedó parada volteando los niños acá le pudiste haber partido el mate por eso se pierden partidas por eso se pierden partidas ay dios mío un rey las de último este bueno está mal voy a decir un banshee también con sonjas me gustó más de por si tienen buen sasento team decí que están yendo bot por lo menos que no siguen forzando me gracias a dios gracias a dios no están todos el brown que hace el pelotudo de este acá y el chaco está muerto ah nice y ahora esperamos sí pero spellbinder es arriesgado o sea la tenés que mover mucho con rise la tenés que mover mucho mucho flash no más barro el tonto mor del cáncer la r lula r la r la r la r la r el final se viene el final se viene el final no se dispersó el equipo no what no que pasó no entendí no que me perdí a dónde fuiste que hiciste flashaste sobre la pared no metiste la q te engancharon uno de cuatro qué 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 estoy viendo chavos entiendo lo que quiso hacer pero le salió bien como el auto que estoy bien man te amo pero la verdad que salió bastante como el auto me río para no llorar bueno por dios ya deberían haber ganado esta partida llevamos tres minutos más de sobra no sé no sé si pierde o no gana no sé quién gana o quién pierde no sé quién gana o quién pierde no sé quién gana o quién pierde no me fijé esto puede estar por aquí los dos si siguen así con esas decisiones papá ay 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 run bitch a tu casa así que driver pega por lo menos cuántas kills vamos casi 100 qué es esto que estoy viendo los tíos todos se quedan quietos para pegar autoataque nadie caitea nadie se mueve nadie nada ah no te curas no qué estoy viendo por qué no van a endear por qué farmean curate y anda caminando está abierto el nexo tenés una lux nomás anda a endear anda a endear qué hacen no hay torres ahí es una lux ah no uh uh lo estaba por pegarle el nexo por dios no me saludo no saludo nada nos vemos en día chao no saludo no saludo Gracias.